El imperio está dando el propio río Con la máscara de lo que me va a vomitar Las manos sepan tan sucia Cuando limpian las nerviosidad Aucinan y tocan que me comunican Cuando mueren los un fruta y galicón Prueban todo la viaje para mi cerebra Y no sé con dónde toca Mi familia cada vez ganó Comprar una promoción Para el mar del cielo Ángel le pedió regalar mis otros Música Música Y acá la mamá A borrar los pelos No puedo respirar No puedo permitir Yo no puedo sin llamar Cuando mueren sin fila Para ir al cielo Haciendo secuelas De un alcalde Y quiebra mi protagüenza De una serie conscrita Sin alcalde Sin alcalde Y un poco malo plan Y un ángel le debió Regalar mis otros Y sus manos Los que te vienes Nos presentamos Y acá la mamá Y acá la mamá Y acá la mamá A borrar los pelos Y acá la mamá Y acá la mamá Y acá la mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!